Ella siente que tiene una oportunidad y hoy por hoy siente que hay una mordaza que le quiere imponer la fiscalía para que no pueda referirse y decir que es una persona decente, honrada y que este proceso es injusto, cuando esta investigación precisamente ha afectado su imagen como lideresa política. Entonces hay un vínculo directo. Es por eso mi presencia en su programa y recojo palabras de Víctor Cuba Villanueva, Iván Montoya y otros más que hacen referencia sobre la dimensión comunicacional del proceso, en donde las autoridades tenemos la obligación de informar a la sociedad y que la opinión pública pueda conocer el desarrollo de procesos de estas características. ¿No era prudente esperar a que pase cuando el plazo que tenía la fiscalía era mayor? Es decir, ¿no vencía hoy? Mire, es una obligación de la fiscalía concluir cuando se ha cumplido el objeto de la investigación y lo he justificado en mis decisiones y consecuentemente he presentado una acusación. El día de hoy el doctor Rafael Vela, como coordinador del equipo especial, ha dado cuenta de cómo hace algunos meses estaban señalando los investigados hoy acusados de que la fiscalía debía concluir la investigación, que era una investigación extensa o de muchos años. El día de hoy se concluyó, se acusó y sin embargo se están quejando porque hemos realizado esta conclusión de la investigación. Mire, finalmente yo lo tomo en ese ambiente, en esa esfera que están ejerciendo, bueno, su derecho a manifestarse, pero sí lo que no se puede permitir que haya agresiones, agravios, a quienes finalmente participan en el proceso. Así como estoy participando como fiscal que va a sostener la acusación y que...